Es una sensación que algunos han llamado fantasía sexual. Un hombre solo necesita una fantasía sexual para empolmarse. Solo se necesita un pensamiento aquí para que un hombre tenga una erección en el pene. Pero no se la ha provocado nada externo. Lo que se la ha provocado estaba dentro de él. Hola, Amanda. No te había visto. Culpable. ¿Una boda? ¡Venga ya, Frank! Es un buen encargo si lo ves así. ¿Qué hay que ver? ¡Sí quiero! ¡Ellos querían! Oh, madre mía, Amanda. Vives en el pasado. Todo lo que te pasa tiene que ver con lo que ocurrió. Odias las iglesias, odias las bodas y odias a los tíos. Quiero que vayas a echar un vistazo. No hace falta. Me casé en esa iglesia. Ya lo sé. Yo hice las fotos. ¿Te acuerdas? Demasiados recuerdos te nublan la vista. Amanda, Amanda, Amanda. Sabes que eres la mejor fotógrafa técnica que tengo. Y quiero que hagas buenas fotografías. Necesitas una buena boda polaca. Y cuidado con esos chicos católicos tan majos. ¿Te refieres al cura? Venga, a largo de aquí. Adiós. Cuando yo era más joven, tenía muchas ideas de lo que era Dios. Y ahora me doy cuenta de que no soy suficientemente consciente para entender lo que significa ese concepto. Iglesia de San Pablo de la Roca. Que soy uno con el gran ser que me creó, que me trajo aquí, que formó las galaxias y los universos, etc. ¿Cómo se eliminó eso de la religión? No fue difícil. Gran parte de los problemas que la religión y varios movimientos filosóficos han provocado a lo largo de los siglos, han sido errores, porque empiezan a partir de ahí, con que Dios es un ser distinto y separado de nosotros, al que debo venerar, al que debo dedicarme, mimar, complacer, y del que espero obtener una recompensa al final de mi vida. Y Dios no es eso. Eso es una blasfemia. Dios es algo muy amplio, algunas de cuyas partes, la mayoría de cuyas partes, están relacionadas con la religión organizada. Eso es algo que yo rehuyo, es algo que creo que ha hecho mucho daño al mundo. Ha hecho daño a las mujeres, ha hecho daño a los pueblos oprimidos, ha hecho daño al World Trade Center. Y sin embargo, al mismo tiempo, tenemos el arquetipo de una gran ciencia. La ciencia que más se ha acercado a explicar la interpretación de Jesús de que una semilla de mostaza era mayor que el reino de los cielos. Y la única ciencia que puede adecuarse a esa analogía es la física cuántica. Ahora, tenemos tecnología punta, imanes antigravedad y campos magnéticos de energía punto cero. Tenemos todo eso y en cambio seguimos teniendo un concepto de lo más horrible, supersticioso y atrasado de Dios. La gente acepta las reglas sin problemas, cuando se la amenaza con grandes frases sobre un castigo eterno. Pero Dios no es así. Y una vez empiezas a cuestionarte las imágenes y caricaturas tradicionales de Dios, la gente cree que eres agnóstico o ateo o un supresor del orden social. Dios tiene que ser más grande que la mayor de las debilidades humanas y también más que la grandeza de la destreza humana. Dios debe incluso traspasar nuestras mejores acciones al intentar imitar a la naturaleza en su magnificencia absoluta. ¿Cómo pueden un hombre o una mujer pecar contra una mente tan grande? ¿Cómo puede una pequeña unidad de carbono de la Tierra, un lugar apartado de la Vía Láctea, en la parte más alejada, traicionar a Dios Todopoderoso? Es imposible. El colmo de la arrogancia es el colmo del control de los que crean a Dios, a su imagen y semejanza. Y ahora les presento al señor y a la señora de Richard Buck, El cerebro, cuando activa los pensamientos, puede compararse con un paisaje con nubarrones. El espacio sináptico es el cielo que hay entre la tormenta y la Tierra, el receptor de la Tierra. Se ve una nube que presagia oscuridad, agitándose en el cielo. Se ven los impulsos eléctricos moviéndose a través de vetas de luz eléctrica y se ve cómo llega al suelo. Cuando el cerebro ofrece una idea coherente, parece una tormenta eléctrica. Nadie ha visto jamás una idea. Lo que se ve en la neurofísica es cómo se embravece la tormenta en distintos cuadrantes del cerebro. Se trata de áreas que están trazadas en el cuerpo y a las que una persona debe reaccionar. Una imagen holográfica. Rabia, asesinato, odio, compasión, amor. El cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda porque se activan las mismas redes neuronales. El cerebro está formado por células nerviosas diminutas llamadas neuronas. Estas neuronas tienen ramificaciones muy pequeñas que salen de ellas y se conectan a otras neuronas, formando así una red neuronal. En cada punto de conexión se incuba un pensamiento o un recuerdo. El cerebro crea todos los conceptos a partir de la ley de la memoria asociativa. Las ideas, los pensamientos y los sentimientos están construidos e interconectados en esa red neuronal y todos pueden relacionarse entre sí. El concepto y el sentimiento de amor, por ejemplo, están almacenados en esa extensa red. Pero creamos el concepto del amor a partir de muchas ideas distintas. Algunas personas conectan el amor con la decepción. Cuando piensan en el amor, experimentan el recuerdo del dolor, el pesar, el enfado e incluso la cólera. La cólera puede estar relacionada con la pena, que puede estar relacionada con una persona concreta que vuelve a estar conectada con el amor. Construimos modelos de cómo vemos el mundo exterior. Y a medida que acumulamos información, vamos puliendo el modelo de una forma u otra. En última instancia, lo que hacemos es contarnos a nosotros mismos una historia sobre qué es el mundo exterior. Cualquier información que procesamos, cualquier información que tomamos del entorno, está siempre embañada por las experiencias que hemos vivido y por la reacción emocional que tenemos ante lo que estamos introduciendo. ¿Quién está en el asiento del copiloto cuando controlamos nuestras emociones o cuando reaccionamos ante ellas? La fisiología nos dice que las células nerviosas que se activan simultáneamente están conectadas. Si haces algo una y otra vez, esas células tienen una relación prolongada. Si todos los días te enfadas, si todos los días te frustras, si todos los días sufres, si tu vida das motivos para ser una víctima, todos los días estás reconectando y reintegrando la red neuronal. Y esa red neuronal tiene ya una relación duradera con esas otras células nerviosas, llamadas identidad. También sabemos que las células nerviosas que no se activan simultáneamente, no se conectan. Dejan de tener una relación duradera porque cada vez que interrumpimos el proceso de pensamiento, eso provoca una reacción química en el cuerpo. Cada vez que lo interrumpimos, esas células nerviosas que están conectadas empiezan a romper esa larga relación. Cuando empezamos a interrumpir y observamos, no mediante estímulos y reacciones y esa reacción automática, sino mediante la observación de los efectos que conlleva, ya no somos la persona emocional consciente con cuerpo y mente que reacciona a su entorno como si fuera algo automático. ¿Significa eso que las emociones son buenas o malas? Las emociones están concedidas para reforzar químicamente algo en la memoria a largo plazo. Toda emoción es una sustancia química grabada de forma holográfica. La química más sofisticada del universo está ahí. Hay una parte en el cerebro llamada hipotálamo. El hipotálamo es como una minifábrica. Es un lugar en el que se reúnen determinadas sustancias químicas que se corresponden con determinadas emociones. Gracias por ver el video.